Ese chico te está mirando un montón. Ah, es que yo antes trabajaba en su casa. Pero solamente somos amigos. Bueno, para ser amigos te está mirando bastante. ¿Qué va a ser? Él jamás me va a mirar con otros ojos. ¿Qué tal noche? Mi hermana en cana. Valeria resultó ser una chica totalmente... vacía. Pero Yuli. ¿Qué tal Yuli? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Hijo, no. ¿Listo? Listísimo, como siempre. ¿Tienes enchufe? No, ¿para qué? ¿Para enchufar mis equipos? No, no me vas a fotografiar aquí. Ah, no? ¿Si no dónde? Sígueme. Cierra la puerta. ¿Apúrate, pues, hijo? ¿Vas a pedir un taxi? ¿Taxi? ¿Para qué? Sí, ya estamos aquí. ¿Ya estamos aquí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Papá. ¿Qué? No creo que al franchezca le guste que estemos tomando fotos en su casa. Por favor. Esta casa también es mi casa. Yo aprobé los planos. Yo decidí cuántos cuartos iba a tener. Esa piscina la propuse yo. Hasta esos parbolitos los planté yo. No me parece, papá. No, es que yo no te pago para que te parezca. Yo te pago porque soy tu cliente y que me tienes que atender. ¡Papá! Estoy pálido. Necesito maquillaje. Papá, con tu escueto presupuesto no había plata para pagar maquillador. Chris, pero estoy con unas ojeras enormes. Necesito a alguien que me maquille. Consigue a alguien. Necesito que se me vea bien. ¿Se te ve bien? No, estoy con unas ojeras enormes. Ya, bueno. Eso te lo corrijo después en la computadora. No, no, no. Después no. Necesito también que se me vea natural. Como mi propuesta gastronómica. Que se entienda que soy alguien que trabaja en la tierra. Pero que también cuida su imagen personal. ¿Y de dónde quieres que consigas maquilladora? No sé, pues tú eres el encargado. Para eso te pago, ¿no? ¡Vamos! No. No, no hay ningún video. Felizmente nadie grabó la pelea con Kimberley. Hubiera sido terrible para mi carrera. ¿Ocupada? Sí. Qué pena, necesito tu ayuda. ¿Qué quieres? Necesito que me ayudes a maquillar a mi papá. ¿Qué? Sí, pero algo natural nomás. Tranqui. No, no, no entiendo. Mi papá me pidió que le haga una foto. Si está abajo y me está pagando una miseria. Entonces no tuve plata para contratar a una maquilladora, así que... ¿Y quieres que yo me encargue? Por favor. Igual a la francheja no le va a gustar que le haga fotos a mi papá acá. ¿Crees que no le dije eso? Pero bueno, no me quiere hacer caso. Dame una mano. No, no hay falta. Por favor. Ale. Hermanita, por favor. Por favor. Ni muerta. Más. Más acá. No, papá, ya te puse ahí. Ponme más en la nariz. No, ya te puse. Pero que está que rebota la luz. Va a estar demasiado seco. No te voy a botar paso. Ponme más. Por Dios, esta chiquita fue rebelde. Está bien, confiaré en ustedes. Pero entre toma y toma entras y me retocas un poquito ya para que no rebote la luz. Yo sé de estas cosas. A ver, hijo, vamos. ¡Inmortalízame! Voy. Déjame ser como soy si la vida es una sola. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Múyete, chiquita, múyete. Mi papá. Oye, no, esto está horrible. Esa luz no me favorece en nada. Papá, es exactamente igual a la referencia que me mandaste. No, no se parece en nada al de la referencia, hijo. Porque el de la referencia es Brad Pitt. Haz un esfuerzo, ya, que para eso te pago. ¿Por qué suba así? Múyete, chiquita, múyete. ¿Pero? Vamos, vamos. Ya, ahora con esto, ¿sí? ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. Eso, eso. Otra, otra, esa está buena. Está buena esa idea, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¿Ya? ¿Listo? Uno, dos. Eso, a ver, a ver, a ver, chiquita, vete. No puede, pero está faltando maquillaje, por Dios. Chiquita, ven, ponme más maquillaje, ¿sí? Ven, ven, ven. Venga. Bájame esa luz, me hace sombra, me tapa, baja la luz, apaga esa, prende una acá. No sepa qué te pago. Espera, espera, chiquita, siento la piel como, como craquelada, como, como escamoso. Me siento, ¿son, son originales estos? Sí. A mí me parece, ¿verdad? No, no, ese no es un buen ángulo. Yo te voy a enseñar, ¿ya? Chiquita, a ver, siéntate. Siéntate ahí, mira, aberrante. Así. Eso está mejor, ¿ves? Claro, eso está. ¡Eso! A ver, otro, arriesga. ¡Confetti! ¡Ah, eso! ¡Uh, peluvia ambiental! ¡Fenomenal! ¡Enovenal! Ay, papá, ¿de mí qué opinas? No, hijo, le falta dramatismo. Papá, vamos un montón de tiempo en esta toma y todavía faltan los planos de tu casa. Porque esa luz está pésima y el humo ni se nota. Dile a tus asistentes que trabajen bien. No somos sus asistentes, papá, solo estamos ayudando. Y ya me cansé de estar parada así como una tonta. Yo, en cambio, estoy a su disposición, ¿ah? Utilíceme cuantas veces quieras. El mundo de la fotografía me encanta. Muy bien, una más. Sí, la última. Sí, de ahí nos vamos. Muchas gracias, chicos, de verdad. Acá hay, chiquita, la luz. La luz más acá, ¿sí? Que no soy chiquita, soy tu hija. Y ya, ¿sabes qué? No te voy a ayudar. Y menos acompañarte a tu casa. Y Claudio tampoco, porque tiene que trabajar. Vamos. ¿Por qué no? ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Gracias. Gracias. Ya ves lo que haces. Yo te pago. La sala de mi papá siempre es un buen lugar para trabajar. Ver mis fotos colgadas me da mucha seguridad y creatividad. A ver. Vamos. Y de pronto llegaste a mi vida, iluminaste mis días, no puedo dejar de pensarte, no. Oh, qué bueno que pude encontrarte. Una vez más te lo pido. El cielo será testigo. ¡Ey! ¿Todavía no terminas? Eh, si me ayudara ya hubiera terminado, sí. ¿Por qué te voy a ayudar? Sin peso te pago. Voy al banco, ¿verdad? Haz lo que quieras, papá. Haz lo que quieras. Sabes que te amo. Y estaré siempre a tu lado. Abrándome fuerte. ¡Abrándome fuerte!